Amber Heard hace sudar a Johnny Depp tras nuevas declaraciones Y es que el polémico juicio entre Amber Heard y Johnny Depp ha dado un giro inesperado de último minuto Parece que la sentencia no será favoreciéndolo a él después de todo Desde el comienzo del litigio salieron a la luz cuestiones medias extrañas de la vida entre la pareja Llevándose ella a la peor parte Pero tras un movimiento inesperado ella ha logrado que las cosas cambien a su favor Su señoría quiero avisar que he decidido cambiar de abogado Y en lugar del otro que ni las manos metía he encontrado a Saúl Gottman para ser mi representante Decía la actriz mientras el famoso litigante hacía su aparición en la sala del tribunal El solo nombramiento de Saúl como defensor de Amber ha hecho que Johnny Depp cambie la sonrisa en el rostro Para mostrar por primera vez preocupación desde que éste tomó parte Gottman ha aprovechado que el juicio sigue abierto para pedir que Depp suba al estrado En donde le hará unas preguntas incómodas hasta que confiese que es un fetichista de pies Sí señoría, lo admito, le chupaba a Amber el dedo gordo del pie Aceptó Depp rompiéndose tras un duro interrogatorio del buen Saúl Una vez hecha la confesión el jurado se irá a deliberar y en las próximas horas tendrá su veredicto Pero se anticipa que será condenado a Jack Sparrow como el malo de la película Aunque Amber en cualquier caso tendrá que pagar por las sábanas que dejó manchadas Aunque bueno, eso solo es en el supongamos Pues la realidad desafortunadamente es otra Y el juicio en este momento se paró por ciertas cuestiones personales del juez Así que esta semana mínimo no sabremos nada de dicho juicio Hasta la próxima semana ¿Pero ustedes qué opinan? Déjanos tus comentarios Yo soy El Chico Viral Hasta la próxima ¡Gracias!